En este vídeo vamos a resolver la segunda parte del ejercicio del examen que consistía en modificar el simulador de CPU y en concreto vamos a trabajar con este enunciado que aparece aquí, que estoy tratando de poner ahí. En este otro enunciado se indica que se pretenden implementar parcialmente los saltos condicionales. Estas son las instrucciones JZ y JNZ, JS y JNS, que son las instrucciones de saltar si el resultado de la última operación ha sido cero o distinto de cero, si ha sido positivo o negativo. Entonces, lo que se pide no es en sí realizar el salto, no es que el simulador simule bien el salto. Esto no tardaremos mucho en conseguirlo pero en este momento todavía no estamos en capacidad de alcanzarlo. Lo único que se pide es que el simulador indique si el salto se realizaría o no. Por tanto, tenemos que implementar la función que procesará estas instrucciones y en ella el único objetivo es mostrar un eco que indique que se realiza el salto que indique que se realiza el salto o que no se realiza el salto. No tenemos que realizar el salto concreto. Esto es lo que hay que hacer. Lo que ocurre es que, como podréis ver, tenemos aquí cuatro instrucciones. Tenemos cuatro instrucciones que implementar y se nos plantea la idea. Voy a poner aquí ya el código. Se nos plantea la idea. Observemos aquí cómo este case es el case principal del bucle importante, del bucle principal del script. Este case está pensado para llamar a una función si la instrucción es add. La resta todavía no la tenemos implementada pero yo la voy dejando caer ahí. Aquí se llama otra función si la instrucción es mover. Todo esto en función del valor de esta variable y esta variable es el código de operación. Esta variable es la palabra move, la palabra dd o la palabra sub. Claro, aquí se nos están pidiendo cuatro instrucciones nuevas y por ello parece que debamos hacer aquí, por ejemplo, este bloque otro bloque igual para el jz, otro bloque igual para el jnz, otro bloque igual para el js y el jns. Ocurre que esto va a terminar siendo un case muy largo cuando pongamos más y más instrucciones. Y muchas de esas instrucciones se parecen, como es el caso ahora mismo. Nuestro caso exactamente es ese. Tenemos cuatro instrucciones que se parecen porque son de salto. Todas tienen un operando que es una dirección de memoria. Todas. Y la única diferencia entre ellas es si la condición es esta o si la condición es otra. Por tanto, lo que vamos a hacer, añadiendo, digamos, como objetivo a nuestro script es unificar en una misma línea de case, vamos a unificar todos los altos. De esta forma, abreviaremos bastante y aquí voy a llamar a la función simplemente saltar. Y esto no va a hacer ninguna falta. De esta forma, cuando el código de operación sea js, jns, jz, jnz, da igual, todos esos códigos encajan con este patrón, pues llamamos a la función saltar. La función saltar la acabo de realizar aquí. Es la mínima función, la he hecho después de mover. La mínima función no hace nada, nada más que un eco. Y ahora, como esto es potencialmente probable, pues voy a modificar mi programa. Voy a modificar mi programa y voy a poner ahí varios saltos. Jz, jnz, jnz estoy poniendo. Y voy a probarlo. Aquí tengo una prueba que acabo de hacer y entre toda esta información de depuración, observemos que me indica el salto es jnz, jnz, perdón, el salto es js y el salto es jz. jnz, js y jz, que coinciden con las instrucciones que he ido poniendo ahí. Y todas estas instrucciones que están aquí en el programa, cuando se han procesado línea a línea, cuando han llegado al case, todas esas instrucciones han hecho saltar este patrón y se ha llamado a la función saltar. Por lo cual aquí tengo el reunido, el todo lo necesario, o aquí voy a poner todo lo necesario para procesar un salto. Y ese salto ya va a ser en función del código de operación que lo tengo aquí. La dirección la voy a recibir, la dirección puedo hacer esto, la puedo recibir como el operando 1, es la dirección. Aquí de momento esto no nos interesa, como digo, porque no vamos a realizar el salto. Y ahora lo que tenemos que hacer aquí es preguntarnos si el código de operación es uno u otro, o incluso con un case. Puedo utilizar un case porque ahora sí que voy aquí ya a desmigar cuál es. Como el case nunca me acuerdo de la sintaxis, voy a hacer un copiar y pegar, pero no se lo digáis a nadie. Aquí, jz, voy a poner comillas porque así queda más bonito. Comillas, jz, jnz. Ya tengo el case preparado y aquí lo que voy a plantearme es, pues, ahora mismo, pues, salto, voy a poner aquí un salto si es cero. Lo que hago es mostrar simplemente un mensaje de depuración diciendo si es cero, si no es cero, voy a quitar este eco, porque va a ser demasiado eco, y voy a probar esto a ver si realmente los tres saltos que tengo aquí, que son salta si no es cero, salta si es negativo y salta si es cero, me aparecen en la prueba. Me vengo aquí, hago la prueba y ahí veo salto si no es cero, salto si es negativo, salto si es cero. Muy bien, pues ya tengo, como podéis ver, ya tengo todas estas instrucciones contempladas en el case de abajo, en el case principal, todas llaman a la función saltar y ya en la función saltar ya vemos lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Ahora viene el problema y ahora viene la parte valiosa de esta lección y de la pregunta y es que aquí tengo que saltar si es cero y la instrucción jc, recordemos y jnz, y js, etcétera, saltan si el resultado de la última operación, el resultado de la última operación ha sido uno u otro, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí necesito saber el resultado de la última operación. Y como podréis pensar, pues eso tiene que estar guardado, en algún lugar, en algún lugar accesible desde aquí. Por tanto, algo accesible o bien nos lo pasan por parámetros o bien es una variable global. Y en este caso parece interesante por primera vez en mucho tiempo acogerse a una variable global, porque el último resultado de la operación se queda en la CPU, es un dato que se queda en la CPU, en un registro muy especial de la CPU, en un registro que es especial para eso, se queda ahí y puede ser consultado o puede ser, ya digo, una operación de salto se realiza en función de eso. Por ello vamos a tener una variable global que almacene el último resultado. Y me gusta en este caso, pues declararla. Voy a poner aquí, voy a llamarla global, global último resultado, voy a llamarla así, de zarragosa, le doy un valor de cero, no sé, por empezar, pero ya tengo aquí una especie de declaración explícito, yo veo ya ahí que voy a usar esta variable. ¿Y de qué se trata? Se trata de cada vez que hago una operación, cada vez que hago una operación, por ejemplo, en la suma y calculo un resultado, pues guardar ese resultado en la variable global último resultado. Cada vez que se ejecute esta función se guardará esto. Lo que voy a hacer aquí, por ampliar un poco ahora, y como podéis ver, que he hecho aquí también, he hecho que la código de operación, la función sumar, la instrucción sumar y la instrucción restar, las dos, llamen a la misma función. Voy a llamarla sumar restar. Y voy a, aquí arriba, voy a modificar la función sumar restar, y lo que voy a hacer es, si el código de operación es igual a add, den, den, hacemos esta operación. El if, el save, si el código de operación es sub, de restar, pues el resultado es la resta. Ya tengo esto, y ahora debería probarlo, debería probarlo, y debería hacer un programa que hiciese sumas y restas, y vamos a hacerlo, vamos a hacer un programa sencillo. ¿Vale? Vamos a mover, por ejemplo, el número 10 al registro R0, el número 20 al registro R1, y vamos a hacer la suma de R0 y R1, y vamos a dejarla en la dirección 0 de memoria. Ahora, vamos a hacer la resta de R1, perdón, R0 menos R1, y vamos a dejarla en la dirección 1. De momento vamos a probar eso. Hay un error. El error es este, si no me equivoco mal. Ahí está. Entonces aquí, lo que hacemos es poner en R0 un 10, ponemos en R1 un 20, y hacemos la suma. Suma, restar, orden no encontrada. Se me había olvidado poner aquí el código de operación. Vale, aquí está la prueba y ya está correcta. Entonces, pongo un 10 en R0, un 20 en R1, y hago la suma, R0 y R1, y lo guardo en DIR0. 20 más 10, 30, y lo guardo en R1. Después hago la resta. Vamos a ver si funciona. A 10 le resto 20, y lo guardo en DIR1. Veamos que al final, correctamente en la memoria, en DIR1 hay un menos 10. He hecho la suma de R0 y R1, y lo guardo aquí, 30. He hecho la resta, 10 menos 20, menos 10, y lo guardo ahí. Muy bien. Vale, voy a ampliar un poco más el programa, y lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, ADD0, R0, voy a sumar 0 más 0, y guardarlo en la dirección o en el registro 3, por ejemplo. Voy a guardarlo en el registro 3. Voy a guardarlo en el registro 3, y voy a ver si el registro 3 tiene un 0 al principio. Para comprobarlo, voy a meter basura en el registro 3. Voy a mover ahí un 33. R3. Perdón, R2. R2, no R3. Vale, estamos liándonos un poco, pero mirad, lo que meto es un poco de basurilla en R2, y aquí hago una suma estúpida de sumar 0 y 0, con la intención de obtener un resultado de 0. Esa es mi intención, la más rápida. Y aquí, poner aquí un registro para depositar el dato. Vamos a probar esto. Y como vemos, pues he metido un 33 en R2, pero aquí se ha hecho una suma de 0 y 0, dejando el registro en R2, y R2 está vacío. R2 está muy vacío. Por ello, ya tengo aquí un programa que hace varios cálculos. Aquí hace un cálculo positivo, que no es 0. Aquí hace un cálculo que es 0, y aquí hace un cálculo negativo. Entonces, lo que voy a hacer es poner instrucciones para probar esto. Jz salta si es 0, perdón, salta si no es 0, y pongo una dirección inventada porque eso da igual. Salta si es positivo, ahí. ¿Vale? Ahora aquí salta si es 0, que sí que es, a esta dirección. Y aquí salta si es negativo, a esta dirección. Todas estas se tendrían que cumplir. Tendría que haber un mensaje de salta si no es 0, salta si es positivo, esto es cierto, salta si es 0, y salta si es negativo. Voy a probar esto. Aquí va a aparecer mucha, mucha basura. Vamos a tratar de ir con cuidado. Vale, entonces, se hacen los movimientos, se hace una suma, y aquí dice salto si no es 0. El mensaje de error debería ser un poquito mejor, debería ser salto porque no es 0, no salto si no es 0. Salto, aquí. Vale, he cambiado los mensajes de los saltos, y he vuelto a lanzar la ejecución, y aquí hago una suma, el resultado de la suma es 30, y me dice salto porque no es 0. O sea que la instrucción de salto JNZ ya funciona bien, aparentemente, porque el resultado de la última operación no era 0. Salto porque es positivo, pues también, porque el resultado de la última operación es positivo, y aquí la instrucción JNZ estaría haciendo el salto. Aquí me dice salto porque es 0, porque he hecho una suma de 0 más 0. Salto porque es 0. Y aquí el resultado de la suma es menos 10. Es una operación de salto si es negativo, y el resultado de la última operación es negativo. Aquí pone sumamos, pero realmente no es sumamos, es una operación de resta. Y aquí pone salto si es negativo, perdón. Ahí. La instrucción JS es salto si es negativo. O sea que los saltos aparentemente funcionan. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner saltos que no deberían ocurrir. Por ejemplo, JZ. Aquí un JZ. Un JZ debería poner porque esto no es 0 y lo pongo, pero no debería ejecutarse. Y aquí un JS. Estos dos no deberían ejecutarse. Debería ser la misma salida que antes. Y aquí voy a poner, por ejemplo, un JNZ. Salta si no es 0. Aquí no. Aquí. Salta si no es 0 y no debería tampoco aparecer. ¿Vale? Vamos a probarlo. Entonces lanzamos y vemos que aquí antes el resultado de la operación es 0, es 30. Y aquí dice salto porque no es 0, salto porque es 0. Luego esto está mal. Esto está mal. Salto porque es positivo, salto porque es negativo. Esto no está bien. No está bien. No está bien porque no hemos hecho el trabajo. Porque no hemos hecho el trabajo principal. Porque esto que habíamos hecho no es suficiente. Aquí hay que ver en cada una de estas instrucciones si debemos o no debemos sacar el mensaje. Y no lo hacemos. Sacamos el mensaje siempre. Por eso esta instrucción que hay aquí que dice salta si es 0. Esto no es 0, pero la instrucción ahora mismo está emitiendo un mensaje. Aquí lo que hay que hacer, por tanto, es verificar que el resultado de la última operación ha sido 0, por ejemplo, en este caso. Y eso lo podemos hacer ya gracias a la variable de último global, aquí, global, último resultado. Y para que salga que el salto se hace porque es 0, en este caso, bueno, aquí podemos poner una EQ, porque esto es un dato numérico. Entonces, si es 0, entonces sí que se realiza esto. Y en el caso del JNZ, pues estoy copiando y pegando lo mismo. El mensaje es alto porque no es 0, pero si no es 0. Y aquí, si el último resultado es negativo. Js salta si hay signo, el signo es negativo. Entonces, aquí pondríamos menor que 0. Y aquí, if. Y aquí lo mismo. salto si el último resultado es positivo. Positivo es mayor que 0. Aquí hay discusión sobre si el 0 lo consideramos positivo o negativo. No voy a entrar en esa discusión. Bien, ahora ya emitimos cada mensaje correctamente en función del valor del último resultado. Y, por tanto, cuando probemos esto, aquí, después de darnos un 30 de resultado, no me dirá salta porque es 0. Me dirá salta porque no es 0, porque este 30 no es 0. Pero no me dirá salta porque es 0. Entonces, lanzo esto a ejecución. Y vamos a ver, aquí el resultado de la instrucción es 30. Fijémonos que salta porque no es 0 con JNZ. No dice nada con JZ, ya no dice nada. Con la instrucción JNS salta porque es positivo, pero con la instrucción JNS, que es salta si hay negativo, pues no me dice nada. No me dice salta porque es negativo. Ya no me lo dice. Ya está bien. Aquí, el resultado de la última operación es 0. Salta con JZ. Me avisa JZ. Salto porque es 0. Pero JNZ ya no se dispara. Y bien, hasta aquí el ejercicio del examen.